Mantenimiento 3000 de C ordenadores Vamos a ver un ejemplo de lo que son las selecciones o filtros y los listados Cuando entramos por ejemplo aquí, esto se puede aplicar al resto de los ficheros En el momento que pulsamos el botón derecho, nos ofrece una serie de filtros Para ver solamente por ejemplo las máquinas de importancia alta, media o baja Solo con estado activo, solo paradas por reparación o por mantenimiento por parada técnica Con esto podemos hacer una selección exclusivamente de las máquinas que a nosotros nos interesan Si luego queremos deshacer esa selección, pulsamos el botón derecho otra vez Y elegimos deshacer Hacemos aquí para que se vea deshacer Solo máquinas de importancia media y ahora se ven otra vez todas Para lo que son los listados o informes Pulsamos primero aquí en este botón de especificar informe Puede haber solamente un informe En caso de que haya varios, lo que hacemos es elegir uno de los informes Pulsamos aceptar y posteriormente una vez que hemos especificado el informe Podemos verlo o podemos imprimirlo directamente Si queremos verlo pulsamos ver informe Y aquí lo podemos ver por la pantalla antes de imprimirlo Y si queremos imprimirlo pues le damos a imprimir directamente Esto es para todas las rejillas Es decir, en todas se puede hacer exactamente lo mismo que hemos visto aquí Fin del vídeo